en LIF con Sánchez, pero me quiero quedar en lo positivo porque es que lo necesitamos todos, es que ya es de necesidad absoluta, si no es de necesidad imperante, no podemos aguantar más, porque si fallamos en estas próximas elecciones, y me refiero a las próximas, no generales, sino a las próximas autonómicas donde las tengamos, léase Andalucía, léase Valencia, y próximamente las municipales y en las generales, es que como fallemos en eso, hemos fallado a España, y España, que somos nosotros, nos hundimos, todos, sea el Partido Popular, sea Vox, sea quien sea, da igual, nos hundimos. Primero, primero de ello, salir a sumar, estoy totalmente de acuerdo. Segundo, pactos de Estado, totalmente de acuerdo también, porque es necesario el pacto de Estado, se habla de Vox, por supuesto, porque a Vox también hay que leerle la cartilla y decirle lo mismo, no podemos fallar en este momento, nadie puede fallar, no tenemos ese derecho, no nos hemos ganado ese derecho, ese derecho ahora mismo es fundamental y es prioritario, tanto Vox como el Partido Popular en este momento, o lo hacen o estamos muertos, todos. Y tercero, que para mí es lo más principal, apoyar ciertos principios. Para mí los principios son fundamentales, y en este caso creo que lo compartimos, yo creo que diría más del 50 o el 60% de la población española. ¿Y cuáles son estos principios? Primero, luchar contra la ley de memoria democrática, repito, luchar contra la ley de memoria democrática, que es una barbaridad. Segundo, un consenso para una política social entre trabajadores y entre, por llamarlo así, empresarios. Es que somos lo mismo. Cambiar las políticas que tiene actualmente el Partido Socialista y la izquierda, por una auténtica política de pacto social dentro de la empresa. Dentro de la empresa, fuera de los sindicatos, de estos sindicatos...